Sí, bueno, a partir de haberse tomado conocimiento en la noche anterior de que se habría ausentado del domicilio, esta persona, conocida en la localidad, una odontóloga, con sus hijos, se activó un dispositivo de búsqueda que finalizó anoche pasada a las 0.03 de la madrugada. Esta persona, conforme a los datos que trabajó durante la jornada esta policía, habría llegado hasta la localidad de San Carlos de Bariloche, hasta el aeropuerto, con intenciones de viajar hacia Buenos Aires. En virtud de que no habrían vuelos disponibles, desistió de esta situación. Después se la pudo observar en la terminal de San Carlos de Bariloche. Bueno, después se corroboraron datos donde eficientemente habrían de la boletería sacado pasaje a esta localidad. Y bueno, así en esta situación se los guardó en esta localidad. Y bueno, así estuvimos interviniendo porque también tuvimos una situación muy particular. No quería descender del vehículo la señora con sus hijos. Así que bueno, por espacio de una hora estuvimos dialogando. También se hizo presente el fiscal de la localidad, el doctor Frásico Arrien. Y bueno, después de dialogar por espacio de una hora, desistió de... Bueno, se encontraba muy nerviosa, alterada. Desistió de toda atención que se le ofreció. Y se le acompañó hasta su domicilio. Y en este momento, bueno, se encuentran así, ¿no? Lo que a simple vista se observó que se encontraban bien, ¿no? Ella y sus hijos. Bien, en principio la denuncia la radicó el ex marido. Sí, exactamente. El pedido de abrigación de paradero se activó por parte de su pareja. En virtud de esta circunstancia, como te comentaba, se dispone de un dispositivo de búsqueda especial. Y bueno, que por suerte finalizó con esto que te mencionaba, ¿no? De haber ubicado al grupo familiar en buen estado de salud, ¿no? No obstante esto, se dio intervención a las distintas instituciones existentes en la localidad, como Juegos de Paz, Promoción Familiar y el Servicio de Salud Mental de acá del lugar. Y bueno, esta persona se negó rotundamente a recibir este tipo de atención, ¿no? Gracias. 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 Gracias.